Música Pues bueno, a petición de Perito Cortés estoy haciendo el efecto Jumper que tampoco sé muy bien porque he visto la película y como era un poco rollo tampoco la tengo en mi favorita no me acuerdo muy bien como era el tema pero creo que era lo que cambiaba de sitio el tío de un lado entonces como el crío ya dice que me cobra derechos de autor por ponerlo por todos los sitios para coger el chumper con el photoshop con el programa que tengo de edición de fotos lo he recortado, le he puesto un fondo verde y le he añadido un croma para dejarlo transparente como sale aquí vale y entonces lo que voy a hacer es entrar a como tengo el efecto porque de cabeza como un poco lioso tampoco os lo puedo decir entonces os enseño como tengo el efecto más o menos haciéndolo y lo veis doy clic derecho a efecto a editar como veis tengo los dos el chroma key que es para quitar el verde y el 2 de cpu que es con el que estoy trabajando pues este es el que vamos a hacer muestro lo de abajo vale entonces aquí lo que me he hecho es una tirada digamos de este fotograma el siguiente fotograma lo que he hecho es disminuirlo solo para ponerlo encima de una montaña vale y ahora aquí tengo dos tipos de efecto aquí tengo esta que está encima de la montaña y el siguiente se va dejando el rastro hasta que aparece otra vez aquí lo que he hecho es dos fotogramas uno para marcar en la posición yo tomo la que aparezca ya de aquí a aquí lo que hace es que salta simplemente aquí se muestra 5 minutos 5 segundos perdón ya lo que hace desde este fotograma a este fotograma lo que hace es saltar simplemente lo pongo le doy al play y lo veis aquí primero se disminuye y aquí se va dejando el rastro hasta el otro sitio en el que aparece aquí se muestra 5 minutos 5 segundos ya que con los minutos aquí desaparece y tanto un segundo llega a algún sitio se muestra otros 5 segundos desaparece y se muestra ahora voy a pararlo y lo hago aquí lo primero que hago es marcar un fotograma con este fotograma le digo que se está mostrando ahora cojo le doy dos veces a la X avanzo dos fotogramas y con la transparencia se lo doy a dope entonces aquí lo que le digo es que desaparezca ahora le doy un segundo tiene el segundo 30 le doy a 31 lo aparezco de momento me lo llevo a donde quiera vamos a ponerlo encima de esta montaña también tenemos que jugar con el tamaño porque según lo lejos que estemos se verá más grande o más pequeño aquí aunque no se corresponda con la con la proporción lo voy a hacer grande para que se vea quiero moverlo encima de la montaña bueno voy a hacerlo más pequeño porque si no ahí y lo bajo y una vez que lo tengo situado donde quiero cojo la transparencia y se la pongo al dope otra vez ahora doy dopeza a la X para avanzar a dos fotogramas y le quito la transparencia entonces agarraría el efecto ahí aparece se muestra desaparece y aparece aquí y ya está yo el efecto yo el efecto que le puse de fuego en el otro vídeo que mostré lo hice en otro programa de partible ilusión aquí me parece que también hay efectos de humo o sea que también podéis hacerlo cuando desaparezca el mismo fotograma que desaparece ponerlo en una manera y ya está si aquí está interesado si queréis el chus no ríe ya recortado con el verde o lo que sea pues me lo decís y lo subo también venga pues espero que que por lo menos a Pedrito le valga y que también lo use para más usuario venga muchas gracias bueno aprovechando que que el vídeo ha sido corto del tuto vamos a voy a enseñaros un par de páginas bueno un par no tres tres páginas de las que yo uso para descargar cosas la primera es esta Dame Arte Libre que lleva animaciones que esta es lo que podemos usar para el pinacle y yo también por lo uso para las lecturas de Photoshop lleva fondos de pantalla iconos de web más iconos librantías de web y fotografías esta viene en inglés pero el Chrome me la traduce en español vale le damos a animaciones y aquí son vídeos cortitos se puede tener una vista previa podemos ver lo que lo que vamos a descargar hay que registrarse pero solo pide un nick y una cuenta de correo y ya está está muy bien yo la uso para la pongo como fondo y le pongo foto por el medio está muy bien esta es una ahora esta que es más esta es la interesante esta viene en francés pero el Chrome también me la traduce que es la 20 centavos o 20 céntimos o como sea voy a mostrar el original y aquí tenemos temas de montaje todos estos son temas de montaje elegimos el que queremos podemos hacer una vista previa también de lo que hace el tema como veis y aquí descargamos hay dos maneras de descargar una que es un ejecutable pero yo siempre descargo para este en el en zip lo descargo en zip y después lo instalo una vez instalado cualquier pinacre que tengáis lo reconoce yo lo puedo también pagar el 16 también el 17 me lo reconoce y hasta simplemente da la descargar y fuera si os pide registrar pues también lo registráis pero vamos siempre siempre piden una cuenta de correo y poco más tiene este tiene también botones para vídeo para DVD perdón que también es interesante para que haga discos con los menús y no sé si tiene algo más que podría aprovechar para el pinacre pues la cuestión de que lo exploréis y veis lo que parece y ahora el detonación aquí estos son explosiones generalmente el problema que hay aquí es que no hay vista previa o sea que lo que te descargas lo tienes que ver lo que quieras descargar lo tienes que ver una vez que lo has descargado son muy cortitos son una explosión y ya están son dos segundos tres segundos pero está muy bien puede valer para muchas cosas y nada los links os los dejaré ahora en la descripción del vídeo y ya está venga un saludo y ya está y ya está